Dafne Fernández. El nombre se desliza por la lengua como una dulce melodía. Ella es una estrella, una estrella brillante en la televisión española. Dafne ha adornado nuestras pantallas durante décadas. La hemos visto crecer de una joven actriz talentosa a una protagonista cautivadora. Su viaje comenzó con Un paso adelante. Esta serie nos presentó su increíble talento. No era solo una cara bonita. Era una actriz talentosa con una habilidad natural. Y mencioné que puede bailar. Sus habilidades para la danza clásica son fascinantes. La actuación de Dafne en Un paso adelante la catapultó a la fama. Se convirtió en un ídolo adolescente de la noche a la mañana. Pero Dafne no dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Continuó trabajando duro, asumiendo papeles desafiantes. Y su dedicación valió la pena. La carrera de Dafne floreció. Protagonizó numerosas producciones exitosas. Ella es una inspiración para los aspirantes a actores de todo el mundo. A todos nos encanta echar un vistazo detrás de escena, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de la vida de las celebridades. La vida profesional de Dafne es un libro abierto. Hemos seguido los hitos de su carrera con entusiasmo. A lo largo de los años, hemos vislumbrado el mundo de Dafne fuera de la pantalla. Hemos visto fotos de ella con sus seres queridos. Cada vistazo solo ha profundizado nuestra fascinación por esta enigmática estrella. Pero a pesar de todo, Dafne se ha mantenido con los pies en la tierra. Ella siempre ha priorizado a sus seres queridos y se ha mantenido fiel a sí misma. Ella es una estrella, sí, como el resto de nosotros. Imagínate esto. Dos niños, llenos de vida y risas, jugando juntos bajo el sol español. Son los mejores amigos, inseparables de verdad. Pocos sabían que su vínculo de la infancia se convertiría en algo más. Esta es la historia de Dafne Fernández y Fernando Verdasco. Sí, Fernando Verdasco, la estrella internacional del tenis. Sus caminos se cruzaron por primera vez cuando eran solo niños. Crecieron juntos, compartiendo risas, secretos y una conexión muy profunda. Al entrar en la adolescencia, su amistad dio un giro. De repente, esos sentimientos de la infancia se transformaron en algo más profundo. Ellos empezaron a salir. El amor joven floreció. Fue dulce, inocente y muy público. Después de todo, ¿cómo escondes un romance cuando ambos se están volviendo famosos? Su relación era la comidilla de la ciudad. Todos los apoyaban. Eran jóvenes, exitosos y estaban locamente enamorados. ¿Qué podría ser mejor? Era el año 2005. Dafne y Fernando estaban a punto de cumplir 20 años. Sus carreras se disparaban. Dafne se estaba convirtiendo rápidamente en una de las actrices más solicitadas de España. Fernando dominaba la cancha de tenis, su poder de estrella en ascenso. Pero a medida que sus carreras se disparaban, sus caminos comenzaron a divergir. Las exigencias de sus respectivas profesiones los llevaron en diferentes direcciones. Pasaban cada vez menos tiempo juntos. La chispa que había encendido el romance de su infancia comenzó a desvanecerse. Fue una decisión difícil, pero sabían que era hora de seguir adelante. Entonces, se separaron. No hubo drama. No hay disputas públicas. Solo un entendimiento mutuo de que era hora de cerrar ese capítulo de sus vidas. Su manejo maduro de la situación decía mucho sobre sus personajes. Se habían amado profundamente, pero sabían que a veces el amor no es suficiente. A veces, tienes que dejar IR para poder crecer. Sección 5. Lazos perdurables. La amistad más allá del romance. Las rupturas nunca son fáciles, especialmente cuando has compartido tanta historia con alguien. Pero Dafne y Fernando demostraron que es posible seguir siendo amigos después de que termina una relación romántica. Su vínculo, forjado en la infancia y fortalecido durante su adolescencia, se mantuvo fuerte. Continuaron apoyándose mutuamente en sus carreras, a menudo vistos en los eventos del otro. Había un profundo respeto y cariño entre ellos, un testimonio de la conexión genuina que habían compartido. Sus familias también permanecieron unidas. De hecho, cuando la hermana de Fernando, Sara Verdasco, se casó, Dafne fue una de las primeras en recibir una invitación. Era una clara señal de que su amistad trascendía cualquier enredo romántico pasado. La historia de Dafne y Fernando es un recordatorio refrescante de que, a veces, las mejores historias de amor se convierten en amistades duraderas. Puede que no estuvieran destinados a ser compañeros de vida, pero su vínculo siguió siendo una fuente de apoyo y fortaleza para ambos. Sección 6. Un nuevo capítulo. Dafne y Carlos, unidos por la pasión. El mundo de la actuación es pequeño, especialmente en España. Entonces, era solo cuestión de tiempo antes de que Dafne Fernández se cruzara con otra persona talentosa, Carlos Bardem. Carlos, hermano del actor ganador del Oscar Javier Bardem, era una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Era conocido por su intensa presencia en la pantalla y su dedicación a su oficio. Era apasionado, carismático e innegablemente atractivo. Su encuentro inicial fue puramente profesional. Ambos estaban trabajando en el mismo proyecto. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, su pasión compartida por la actuación encendió un tipo diferente de chispa. Uno romántico. Sección 7. Amor en el centro de atención. Un mundo compartido de actuación. Salir con un compañero actor conlleva sus propios desafíos. Las largas horas, las emociones intensas, el escrutinio constante del ojo público. Pero para Dafne y Carlos, estas experiencias compartidas solo fortalecieron su vínculo. Entendían las exigencias de las profesiones del otro. Apoyaron los esfuerzos creativos del otro. Navegaron juntos por los altibajos de la industria del entretenimiento. Su amor. Una fuente constante de fortaleza. Su romance fue un tema candente en los medios españoles. Los paparazzi siguieron todos sus movimientos. Sus fotos aparecieron en las portadas de innumerables revistas. Pero a pesar de todo, Dafne y Carlos se mantuvieron firmes. Se enfocaron en su trabajo y en nutrir su relación. Su historia de amor fue un torbellino de alfombras rojas, estrenos de películas y momentos robados en medio del caos de sus ocupadas vidas. Eran la prueba viviente de que a veces encuentras el amor en los lugares más inesperados. Incluso bajo el resplandor del centro de atención. Sección 8. Encontrar para siempre, Dafne y Mario, una historia de amor. El tiempo avanza. Las estaciones cambian. Y también lo hacen nuestros corazones. Después de su relación con Carlos Bardem, Dafne Fernández inició un nuevo capítulo en su vida. Esta vez, fue con un hombre que cautivó su corazón de una manera que nunca creyó posible. Se llamaba Mario Chavarría. No era actor. No era una celebridad. Era fotógrafo. Un artista con buen ojo para la belleza y un alma que resonaba con la de Dafne. Su encuentro fue fortuito. Un encuentro casual que se convirtió en algo realmente especial. Mario vio más allá de la fama, más allá de la fachada glamorosa y en el corazón de Dafne. La amaba por lo que era. Una mujer talentosa y con los pies en la tierra con entusiasmo por la vida. Sección 9. Construyendo una familia. John y Alex. Bendiciones de alegría. La historia de amor de Dafne y Mario culminó en una boda de cuento de hadas. Rodeados de sus amigos y familiares más cercanos, se prometieron amor y compromiso mutuo. Fue una celebración de su amor, un testimonio del poder perdurable de la conexión. Y luego, vinieron los regalos más preciados de todos. Sus hijos. John y Alex. Dos hermosas almas que llenaron sus vidas de alegría y risas inconmensurables. La maternidad se convirtió en el mejor papel de Dafne, su aventura más gratificante. Abrazó los desafíos y los triunfos de la paternidad con los brazos abiertos. Sus redes sociales estaban llenas de adorables fotos de sus pequeños. Cada imagen irradiaba el amor puro e inalterado de una madre. Mario también abrazó la paternidad con gusto. Juntos, navegaron las noches de insomnio, los primeros pasos, las risas que resonaban en su hogar. Estaban construyendo una familia, ladrillo a ladrillo, amor con amor. Sección 10. Una vida plena. El tapiz de éxito y amor de Dafne. Hoy, a sus 38 años, Dafne Fernández es una prueba viviente de que se puede tener todo. Una carrera exitosa. Un marido cariñoso. Niños hermosos. Es una fuerza a tener en cuenta. Un brillante ejemplo de una mujer que ha creado una vida llena de propósito, pasión y abundante amor. Su viaje, como el de todos nosotros, ha estado lleno de giros y vueltas. Ella ha experimentado los altibajos del amor y la angustia de las despedidas. Ha sorteado los desafíos de la fama sin dejar de ser fiel a sí misma. Y a pesar de todo, ha emergido más fuerte, más sabia y más radiante que nunca. La historia de Dafne es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que la vida es un tapiz tejido con hilos de alegría, tristeza, amor, pérdida y todo lo demás. Son las imperfecciones las que hacen que nuestras historias sean únicas. Los desafíos los que nos convierten en las personas que estamos destinados a ser. Sección 11. Conclusión. Una inspiración para todos nosotros. Dafne Fernández. Actriz. Esposa. Madre. Amiga. Lleva muchos sombreros, cada uno con gracia y autenticidad. Ella es un recordatorio de que no estamos definidos por nuestro estado civil o nuestros logros profesionales. Estamos definidos por el amor que damos, las conexiones que hacemos y el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Así que tomemos todos una página del libro de Dafne. Abracemos el viaje con sus altibajos. Amemos ferozmente, ríamos a menudo y nunca dejemos de perseguir nuestros sueños. Y lo más importante, recordemos que la vida es un regalo precioso que debe ser apreciado en cada paso del camino.